¿Quién lo dijo? 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 Yo no sé quién lo dijo. ¿Quién lo dijo? Bueno, acá el equipo Ruggiesconi va a ganar. Sí, no hay forma que perdamos. ¡Confé! Vamos. Me gustaría llevarte a un lugar que quiero que conozcas. Lo sé. Espera, pará. Mateo. Sí, ¿no? Sí. Para mí era el cómodo. Para mí es al revés. Confío en él. A ver, tres, dos, uno. Sí, Mateo. Mateo. Para él es Luna, para mí también. ¿Es Luna? Me gustaría llevarte a un lugar que quiero que conozcas. Vieron, vamos a ganar. ¿Vos lo dijiste? ¿No te acordás? No, no me acuerdo yo. Hablé un montón. ¿Vos lo dijo? Dijo un montón de frases. Bueno, ya está. Bueno, perdimos la primera. No era Luna, era Mateo. Lo esencial es invisible a los ojos. No sé, lo escuché, pero yo no entiendo bien. ¿Por qué para mí lo esencial es verse bien? ¿Vos? Sí, fui yo. Porque lo dijo Felicity. Lo dijo Felicity. Tres, dos, uno. ¡Jazmín! ¡Jazmín! Claro, lo dijo Felicity, pero Jazmín lo repitió. Ok. Me acuerdo porque me reí cuando lo leí. Sí. Lo esencial es invisible a los ojos. No sé, lo escuché. Pero yo no entiendo bien porque para mí lo esencial es verse bien. Y ves con los ojos. Vamos a ganar. Muy bien, muy bueno. Ahora me cierra todo. Ahora entiendo. ¿Por qué no quería que te escriba en tu cuenta de Príncipe? Felicity. Bueno, para mí acá es el señor Agus. Entonces, para mí... La dijo Gastón. Vamos. A ver. Gastón. Gastón, no sé. Ahora me cierra todo. ¿De qué hablas? Ahora entiendo por qué no quería que te escriba en tu cuenta de Felicity. Por qué no podías escribir la letra de una canción. Y por qué elogiabas tanto al uno en tus posts. Sí. Sí, lo dije desde un principio. Es que los hicimos ganar. Sí, sí. Lo sabíamos, lo sabíamos. No me parece. Está bien, muy bien. Un aplauso. Ganaron. Muy bien. Muy bien. La hicieron bien, ¿eh? Chao. Chao. Nos vemos. Chao.